Taller introducción a la programación creativa con Procesing. Procesing al rescate. Procesing es el software libre y de código abierto desarrollado por Ben Fry y Cassiris en el Laboratorio de Medios del MIT en 2001. Las funciones de Procesing nos proporcionan las herramientas para la elaboración de gráficos en pantalla que proveerá retroalimentación visual inmediata y pistas en cuanto a lo que el código está haciendo. Y como cualquier otro lenguaje de programación, Procesing emplea los mismos principios, estructuras y conceptos que otros lenguajes de programación, específicamente Java. Todo lo que aprendas con Procesing es programación real. No es solo un lenguaje fácil para empezar a programar. Procesing tiene todos los fundamentos y conceptos básicos que tienen otros lenguajes. Después de seguir este taller y aprender a programar, es posible seguir utilizando Procesing en tu vida académica o profesional como una herramienta de creación de prototipos y para producir. También puedes tomar los conocimientos adquiridos aquí y aplicarlo a aprender otros lenguajes de programación y entornos de creación. El aprendizaje de los conceptos básicos te ayudará a ser un ciudadano mejor informado en tecnología a medida que trabajes en proyectos de colaboración con otros diseñadores y programadores. Puede parecer una exageración para enfatizar el porqué con respecto al tratamiento. Después de todo, el enfoque de este taller es principalmente el aprendizaje de los fundamentos de la programación en un contexto gráfico. Sin embargo, es importante tomar algún tiempo para reflexionar sobre las razones detrás de la selección de un lenguaje de programación para un taller de programación creativa, una clase, una tarea, una aplicación web, una suite de software y así sucesivamente. Después de todo, ahora te vas a hacer llamar a ti mismo programador en las fiestas de cumpleaños. Esta pregunta te la van a plantear una y otra vez. ¿Necesito la programación a fin de lograr el proyecto X? ¿Qué lenguaje y qué entorno debo utilizar? Yo digo, sin ninguna duda, que para ti, el principiante, la respuesta es Processing. Su sencillez es ideal para alguien que desea iniciarse en la programación. Al final de este capítulo estarás preparado para aprender los conceptos fundamentales de la programación. Pero la simplicidad no es donde Processing termina. Un viaje a través de la exposición en línea de Processing y descubrirás una gran variedad de proyectos bonitos e innovadores desarrollados íntegramente con Processing. Al final de este taller tendrás todas las herramientas y conocimientos necesarios para tomar tus ideas y convertirlas en proyectos de software del mundo real, como las que se encuentran en la exposición. Processing es genial tanto para el aprendizaje como para la producción y hay muy pocos entornos y lenguajes de programación de los que se pueda decir lo mismo. Y hasta aquí este breve tutorial. Espero que hayáis podido aprender algo con nosotros. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias y hasta luego. A-Room, escuela de nuevas tecnologías para mentes creativas.